Pajarito Canta Tú sí reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú sí reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Pajarito Canta Pajarito Canta Dile al hombre que ya salió el sol Pajarito Canta Pajarito Canta Y demos de gracias al Creador Tú sí reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú sí reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Tú sí reconoces Pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al Creador Le das alabanzas al Creador